vamos a ver un poco las definiciones conceptos básicos vamos a poder ver también aplicaciones bueno escenarios de uso no aplicaciones método de medición método de mediciones los tipos de eso es lo que tenemos vamos a ver bueno lo todos los conceptos e información no aún a un nivel introductorio para ir viendo cómo es este cómo es un sistema en sí no un sistema o en este caso un sistema de puesta a tierra mi nombre es carlos salinas y bueno a ver comencemos que es un spt o sistema puesta a tierra o aterramiento como bueno ya la mayoría lo conoce por es por estos términos no en realidad es un mecanismo no que brinda seguridad ya sea todo elemento eléctrico electrónico un sistema electrónico ya sea sistemas eléctricos no acá bueno en este en este en esta diapositiva ustedes van a poder ver no el un esquema de cómo es un sistema de puesta a tierra bueno en este caso el más utilizado que es que es el tipo jabalina no el de tipo jabalina eso es un esquema grosso modo ustedes pueden ver ahí el electrodo pueden ver bueno las que hay unas distancias no hay unas distancias entre lo que vendría a ser la tierra de referencia no el nivel del suelo la tierra de referencia el electrodo no el conductor la una bornera no y al lado derecho la simbología de lo que es que ustedes van a topar en el día a día pues no de lo que es un sistema de puesta a tierra en este caso bueno ya se le tiene que hacer ya vamos a ver cómo se le cómo es el tema de también del mantenimiento ya sea preventivo correctivo de estos sistemas no que no es sola no es solamente hacer el mantenimiento correctivo ya sea de repente de cambiarle camisar la la tierra o echarle de repente algún gel sale reducir la humedad o ver otros factores sino también es ver el tema de señal ética que es importante tener el tema por ejemplo todo todas las señales todo el todo bien como bueno en realidad que valga la redundancia no que esté bien señalado que esté bien pintado para que el técnico que asista en este caso ya puede ser un site puede ser un antes a ver puede ser una antena celular puede ser un data center o una hidroeléctrica para que puedan ubicarlo más rápido no vamos a ver unos conceptos básicos y definiciones en este caso ya este es un esquema no un esquema de una puesta a tierra ya más a detalle no acá podemos encontrar los conductores no el elemento conductor tenemos una no un conductor a ahora tenemos el primer elemento conductor el segundo elemento no también algunos le llaman estas barras equipotenciales no para poder cerrar el circuito no porque la puesta a tierra te ayuda también a eso a poder cerrar el circuito eléctrico y bueno también tenemos las masas en este caso a las masas se le denomina cualquier dispositivo electrónico o eléctrico no en este caso se le ha puesto masa para hacer referencia al equipo no tenemos el conductor que el conductor en realidad este cable este cable de cobre es amarillo con verde no que es clásico el uso de estos de estos de estos cables no ya el tipo de calibre el cable ya eso depende de cómo lo manejemos no también pueden ver la línea principal que va a la tierra ya no al aterramiento al sistema la línea de tierra la toma tierra que en este caso se está utilizando una jabalina no un electro tipo jabalina pueden ver las borneras también estas borneras las cuales ya van a estar por ejemplo en un en un data center nuestras borneras van a estar colocadas ya dentro del mismo del mismo ambiente no para poder colocar todos este de repente si hay gabinetes si hay algún equipo que necesita estar aterrado todo va a estar conectado a estas estas borneras no bueno viendo algunas definiciones y unos conceptos vamos a ver lo que un poco lo que es la tierra protección aunque en realidad la tierra protección es toda el área no toda esta área que pueden ver aquí en esta primera imagen no es toda la área donde está donde va a estar instalado nuestro sistema no nuestro sistema de puesta a tierra lo que es la tierra remota o también la tierra de referencia es la primera capa del suelo que está antes ya que está por debajo del valga la redundancia del suelo no a eso se le denomina nosotros le denominamos lo que es tierra de referencia o tierra remota no también está la tierra de servicio que es el tema de los electrodos y incluyendo las barras equipotenciales que van a estar incrustadas no en el suelo en el suelo vamos a poder ver también los tipos de los tipos de electrodos no qué tipo de electrodos tenemos tenemos en el electro del clásico el tipo jabalina o también llamado copperwell no la barra de copperwell también tenemos las placas de cobre pero estas placas de cobre son totalmente sólidas no porque también sabemos que hay un tipo un sistema tipo en mallado lo que ya esto incluye un poco más ya varios electrodos conectados a la vez no en este caso es una placa sólida no también vamos a poder ver que estos electrodos no son solamente de cobre también lo podemos encontrar de grafito y de otros materiales no de acuerdo al tipo de suelo donde se va a implementar este sistema de puesta a tierra al lado derecho tenemos el típico en mallado no el típico en mallado de tierra donde ustedes pueden ver que estos rectangulitos son los los electrodos no que ya están conectados hacia la tierra no que bueno se le pueden decir el grosso para las barras de resistencia los cuales están conectados ya a una distancia la distancia eso sí en el enmallado tiene que ser la misma distancia de electro de electro o de barra de resistencia barra de resistencia tiene que ser tiene que tener la misma distancia también podemos ver lo que es la resistividad del terreno el terreno sabemos que la resistividad depende del tipo de suelo con el que nos topemos porque el suelo no es totalmente uniforme o sea tenemos varios tipos de alcabar al cavar el pozo no vamos a topar con varios tipos de sueldo va a ser de repente pedregoso arcilloso pantanoso o muy húmedo por ejemplo en la costa el clásico el clásico suelo que nosotros podemos ver es que al inicio de sí puede ser de tierra como se dice seca no la tierra seca pero ya yéndonos a una profundidad ya considerable no el suelo ya se toma un poco húmedo ya cambia cambia un poco no y eso cambia toda la resistividad a la que va a estar expuesta el electrodo o las barras también vamos a ver un poco lo que es la diferencia entre tierra y neutro que es bueno en realidad es un clásico error no decir que la tierra es igual que el neutro la tierra no es igual que el neutro la tierra en realidad es el mecanismo hacia donde o el conductor no que va a ayudar a dispersar esas tensiones peligrosas que le lleguen al sistema no a un sistema eléctrico un sistema electrónico estas tensiones peligrosas lo que va a ayudar el sistema puesta tierra es liberar todas esas tensiones para que no se haya afectado el funcionamiento del sistema ni la vida ni la vida del equipo no para que no se queme el equipo no y bueno otro entre otros factores los tipos de sistema puesta a tierra que ha puesto unas tres imágenes que son los sistemas de puesta a tierra más usados no están el primero que es un sistema eléctrico clásico sistema eléctrico no está conectado tabler eléctrico donde bueno está el tablero eléctrico de el general y depende por ejemplo si tenemos una instalación de una residencial o una casa estas varían no porque bueno en una casa y en todo caso si quieres independizar los pisos nos encontramos ya con un tema de tablero de distribución por piso ya que van hacia el general ya cada uno con sobre que no con su breaker no sobre que general y los otros que van banco pero eso sí cada tablero si está conectado al sistema de puesta a tierra no en la segunda imagen bueno en realidad que hace puesto como referencia a un toma corriente no toma corriente clásico toma corriente donde bueno en el toda casa debería estar aterrada hay algunas hay algunas bueno algunos que no logran instalar su sistema de pozo a tierra o no lo conocen de repente un poco de lo que es un sistema puesta a tierra obvian el tema de de hacer un pozo no de hacer un pozo de implementar este sistema y todos sus los elementos eléctricos que estén en una dentro de la casa si hay sobre picos de voltaje si de repente se va la luz o hay estos apagones brujos no va a afectar a todos los el equipo iba a terminar quemándose no el equipo va a terminar quemándose entonces es importante dar a conocer de que implementar la implementación de un sistema puesta a tierra nos va a ayudar a proteger a no solamente al equipo sino también la al a la persona en sí no porque bueno una persona puede ir coger un equipo es el equipo te manda una atención que por ahí es de un sobrepico o algo no tenemos una atención que es peligrosa para la vida de la persona si está bien aterrado todo va a ser liberado hacia el suelo no también tenemos tipos de puesta a tierra para señales electrónicas protección electrónica y la protección atmosférica ellas son es esta esta mixtura que se hace con un sistema de puesta a tierra y con lo que se lo para el pararrayo en sí porque para el pararrayo también tiene su propia estructura no lo que sigue esto va muy de la mano en estructuras que de repente pasan los 45 metros de de altura no o estos edificios estos rascacielos edificaciones grandes no estos tienen que ir muy de la mano porque porque él es la única manera de que al recibir una atención en este caso los pararrayos para el rayo es una atención altísima pues no una atención altísima y tenemos que de alguna manera liberar liberar liberarlo hacia algún lado no en este caso podemos ver de que hay un sistema de puesta a tierra acá bueno este puede ser un puede ser un tipo anillo no que está alrededor de toda el de toda la edificación para poder proteger a los equipos que están dentro de la edificación no y a las personas y todo eso va a ser liberado hacia la hacia la tierra no acá incluso pueden ver que de repente es un edificio principal y a casa nada no los secundarios de repente una fábrica pero hay una casa de almacenamiento o no un warehouse no todo ese tipo de cosas van a poder ustedes proteger con un con esta mixura de sistemas no de protección el tema de conectores a que les he puesto una una tabla no los tipos conectores que nos vamos a topar un cobre brando duro alambre de acero no recubierto de cobre y al lado derecho si les he puesto una imagen del clásico cable que se utiliza para la puesta a tierra no bueno yo he tenido la experiencia de poder ver bastante lo que es el tema de la implementación no estos data center desde cero no para lo que es el tema de tanto el energizado la puesta a tierra la instalación de gabinetes y en sí siempre se recomienda o sea haces un análisis de factibilidad del de todo de todo este está estos estos ambientes no porque ya sabemos que un data center en sí tiene estos suelos ese suelo técnico no estas baldosas es un falso piso es decir no un falso piso el cual por debajo de este falso piso va a ir todo el todo el sistema no que es en realidad se maneja como como un en vallado no un en vallado que va hacia todos los gabinetes y todo este en vallado termina en las borneras no de estas cajas que podemos encontrar nosotros dentro del ambiente de lo que es el data center en sí para poder proteger los gabinetes e incluso proteger algunos equipos costosos pues porque podemos encontrar ya servidores el tema de servidores switches porque no porque hay algunos switches que ya son no solamente con que funcionan con cable ethernet no que si no ya fiches con puertas fibra y estos ya son un poco más más costosos y hay que protegerlo de alguna manera en la medición de la medición de tierra acá vamos a ver un poco la constitución y la resistividad del terreno como les comentaba nosotros al realizar al excavar no al realizar este pozo no depende también mucho de la profundidad que se le da el pozo porque vamos a encontrar muchos subsuelos debajo no varias capas podemos encontrar como les comentaba terrenos pantanosos a la mano derecha pueden ver un poco la resistividad misma del terreno no bueno en este caso pueden ver que los blogs los terrenos pantanosos tienen 30 ohmios el homiaje no para ver el tipo de homiaje los arcillosos no arcillosos o los pedregosos también en este caso ese es un un esquema donde podemos encontrar el primer la primera capa segunda tercera hasta donde se haya dado la profundidad del pozo pues no para poder hacer un mejor análisis de la resistividad que va a tener este sistema no y ver qué tipo de de repente qué tipo de electrodo se va a implementar si de repente el más adecuado no es el tipo jalina sino aplicar un una placa de cobre no la placa sólida de cobre se tiene que plantar esta placa en él en el pozo para que pueda funcionar no el aterramiento esas son algunas algunas mediciones no bueno de algunos factores a los que se exponen estos sistemas pues no porque la humedad sabemos que varía de repente entre lo que es la costa y la sierra y la selva incluso no varía en la cosa podemos encontrar un poco más de todos estos pozos un poco más húmedos mientras más profundo se cabe o mientras más de más cerca sea el mar por ejemplo no las sales también incluye bastante la temperatura por sabemos el cambio de estación influye también en eso porque reduce reduce el homiaje si el estamos por ejemplo a una temperatura de 30 casi 40 grados no estoy exagerando un poco pero ahí el homiaje de la tierra si varía se ve reducida no y si alcanzamos temperaturas a menos cero no incluso cero menos cero que ya es un poco ya yendo un poco al terreno de que bueno ya contenga hielo y todo ello lo vemos lo podemos ver en en mineras pues no en estas mineras ahí si la resistividad el terreno si se vuelve un poco más robusta no el tema también del índice de cuánta salinidad tiene la el suelo el suelo mientras más porcentaje de sales tenga no menor va a ser la resistividad mientras más cercano a cero sea va a ser mayor y bueno si en el caso del terreno es un poco más complicado se junta lo que es la temperatura el tema de las sales y el tema de la humedad ahí sí hay que hacer unos cálculos no para poder encontrar en la resistividad general de todo el de todo el suelo en las mediciones de lo que es el la resistividad vamos a ver también lo que es la caída de potenciales a tres terminales y a cuatro terminales acá sí quería explicar un poquito no acá podemos encontrar el lo que les comentaba la jabalina entonces la jabalina o la barra de copperwell bueno acá tenemos el conductor no es el conductor la bornera no y bueno aquí sí el car resaltarles de que a ver si se induce no en este en este equipo bueno que se ha colocado un equipo pero puede ser ya la el sistema eléctrico o electrónico no si se ha casi induce una no una corriente por lo que es el c1 que el circuito 1 y acá otra corriente corriente 2 una corriente 1 esto si el sistema el sistema tierra está bien bien implementado va a cerrarlo va a cerrar este circuito y acá se va a producir un voltaje o una caída de tensión no en este sistema se va a producir una caída de tensión y bueno como sabemos la ley la ley de ohm no se va a producir lo que es la el valor de la resistencia no va a dar el valor de la de la resistividad no o sea el valor de lo que esté está votando este de este sistema no resistencia pues no sabemos que es el valor es el voltaje no que nos da sobre el valor es el valor de la resistencia no es como podemos nosotros sacar la resistencia del suelo del terreno no acá tenemos un el método de lo que es a cuatro terminales a casi dato importante la distancia en este caso entre barras tiene que ser la misma se tiene que cumplir así no y tiene que estar conectada bueno conectar a conectados a la misma distancia y se produce el tema un poco por ahí por el por un enmayado no para que funcione mientras más barras tenga conectado no mientras más barras tenga conectado mayor va a ser la resistividad del sistema no mayor va a ser la resiste la resistividad del sistema ya vamos a ver un poco más adelante el porcentaje en sí al que se red se aumenta no la resistividad del del terreno y se recomienda hacer una conexión de hasta cuatro hasta cuatro barras y este 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 bueno este método de cuatro terminales es el método más seguro para para el el profesional no el electricista que va a ser va a ser la medición en análisis del análisis no del terreno este método es el más seguro y acá bueno como tenemos tenemos a ver yendo un poco más por la por la fórmula para que lo podamos ver no lo podemos entender mejor tenemos el valor de a y la distancia entre cada barra la distancia de lo que es el el electrodo no acá sí cabe cabe decir de que bueno la la distancia entre barras que es el valor de a no puede ser mayor al valor de b no puede ser mayor para que se pueda cumplir no para que se pueda para que se cumplan todos los parámetros y bueno la resistividad del sistema sea bueno pues no bueno acá tenemos la fórmula que es el que es el ro no por que va a ser igual a dos veces pi disculpen la letra pero sí no es muy bonita por la distancia de a y por el r no el r es el que es igual al valor de b no acá sí bueno la distancia sabemos se puede dar en metros centímetros no el valor de r o de b se puede dar ese al usar este instrumento que es el el a ver lo voy a escribir es el mejer para que me puedan entender el mejer el mejer nos va a dar un valor en homiaje no para que se pueda cumplir y salga en unidades la resistividad no bueno este es el segundo método la utilidad es la resistividad al ya sea por un método de tres terminales o cuatro terminales esto nos va a ayudar a tomar la mejor decisión para poder implementar no porque bueno un profesional un electricista tiene que estar en la capacidad de analizar bien el terreno ver tipo de suelos el tipo de material que se va a utilizar no solamente el tema del electrodo sino con que se va a cubrir el pozo con que se va a cubrir el pozo si se va a cubrir de repente con un gel con geles se va a tamizar solamente el terreno que es que el terreno es apto para solo hacer ese tamizado no o se va a hacer por de repente utilizando materiales y externos por ejemplo un cemento conductivo no u otros materiales para eso sirve un poco el analizar la resistividad del terreno para tomar la mejor decisión de que se va a hacer que se va a implementar si se va a poner de repente una placa sólida o se va a hacer un enmayado y esto también ayuda un poco a lo que a la reducción de costos de la implementación de todo este sistema no los métodos para resistir para reducir la resistencia del de la tierra está el bueno el usar un electrodo en este caso un una barra de copper well no si es que tiene una distancia un a ver una profundidad de de 5 metros tenemos una barra que tiene una profundidad de 5 metros si nosotros doblamos esta esta profundidad a 10 la resistividad va a ser mejorada en un 40 por ciento no se va a ver mejorada en un 40 por ciento porque se va a poder dispersar llama muy por debajo no muy por debajo del de bueno del sistema ya sea eléctrico o electrónico ya muy por debajo y va a tener un mayor campo o olgura para poder dispersar todas estas tensiones maliciosas del sistema también el otro de los métodos es aumentar el diámetro el grosor de la de la jabalina no si aumentamos el grosor de la jabalina bueno de cierta manera va a mejorar la resistividad si del sistema pero va a ser en un 10 por ciento eso sí no es tanta como el alargar el la longitud de lo que es la jabalina no y también está el tema de lo que les comentaba de usar dos o tres a más electrodos no que puede ser electro son las barras estas de resistencia y bueno también se puede utilizar materiales ya vamos a ver qué tipo de material se puede utilizar para resistir para reducir factores como humedad que hemos lo hemos visto las sales los cuales afectan mucho el entorno del del electro del sistema lo afecta mucho porque porque reduce la resistencia vamos a ver qué materiales se usan lo que les comentaba acá los tipos de electrodos que tenemos también no pues es la más común la más usada la primera no de tipo jabalina la conexión múltiple no recuerden que cada entre cada entre cada entre cada electrodo tiene que tener la misma distancia esta es una conexión tipo anillo no el enmallado el clásico enmallado y la barra sólida de cobre tenemos la barra sólida de cobre al aumentar el área por ejemplo en esta en un en una placa sólida de cobre la resistividad va a ser mucho mayor pues no en una conexión múltiple ahí podemos ver si utilizamos dos barras no por ejemplo por lado en este en este ejemplo se está utilizando hasta cuatro ¿no? hasta cuatro electrodos cuatro electrodos nos va a dar una resistividad mejorada en un 66 por ciento hasta 66 por ciento otro método que es el método más convencional un método más usado que es el tema de utilizar estos geles ¿no? que ya vienen con algunos químicos ¿no? para poder reducir el tema de la humedad y las sales en la en la tierra lo que sí acá un punto importante el llenado ¿no? de este gel ya puede ser un torgel estoy tomando acá como ejemplo torgel ¿no? puede ser también el bueno tierra gel o puede ser labor gel bueno tienen diferentes tipos de diferentes marcas las cuales ya ustedes tienen que analizar ¿no? cuál se va a usar cuál se adapta mejor a mi a mi tipo de suelo y donde yo voy a mi tipo de terreno donde yo voy a trabajar ¿no? al analizar todos esos factores se debe saber de que el llenado estas de con este gel se debe hacer hasta donde está la bornera la bornera es tu punto de referencia que hasta ahí se tiene que hacer el llenado lo que les comentaba el concreto ¿no? el concreto conductivo en esta imagen podemos ver a la mano derecha ¿no? que se está haciendo bueno un sistema después un sistema ¿no? tipo anillo que consiste en cavar ¿no? alrededor de la edificación ya sea una edificación grande o en este caso de repente una una casa pues ¿no? se hace una conexión de tipo anillo y rellenando con concreto conductivo ¿no? conductivo o ya puede ser también la lo que es la ventonita sódica también ¿no? lo que es comentarles un poco la la ventonita sódica ¿para qué sirve? un plus que tiene es el reducir ¿no? como les comentaba las sales y la humedad del terreno si de repente por ahí tenemos este sistema eléctrico bueno ya ha sido implementado sobre un terreno ¿no? ya está implementado y lo único que falta es hacer el sistema ¿no? el sistema de puesto a tierra en este caso se opta por utilizar la ventonita la cual nos va a ayudar a reducir el la humedad ¿no? de repente estamos muy pegados en un sitio donde hay mucha humedad por muy debajo ya del subsuelo se opta por rellenar este pozo por ventonita ¿no? bueno la resistividad con la ventonita puede llegar hasta unos 5 ohmios que bueno es aceptable y el otro plus que tiene que no es corrosivo ayuda que al tema de hacer mucho este el mantenimiento tanto correctivo como preventivo con el tema del sulfatado de los de repente por ahí de las borneras el mismo sulfatado del electrodo o de repente el cable el conductor este cable de aterramiento está ya un poco corroído por ahí ya no ser estos clásicos que por ahí se hacen unos empalmes ¿no? estos empalmes en realidad merman la resistividad de todo el sistema ¿no? no es adecuado hacer ese tipo de cosas y entonces se optaría a ir por un poco por estos materiales ¿no? que ayudan a bajar la resistividad del del terreno los tipos de electrodos ya los hemos podido ver la jabalina ¿no? la placa la conexión múltiple y el enmayado ¿no? ya saben ahí un poco del la placa y el enmayado nos ayudan a reducir más el lo que es la resistividad del del terreno ¿no? yo he tomado tres normativas ¿no? de la de lo que es la de esta normativa de la IEEE ¿no? por ejemplo para subestaciones estas o plantas de generación ¿no? de generación eléctrica líneas de de transmisión ¿no? el valor del omeaje tiene que estar debe de ser ¿no? de un ohmio ¿no? para subestaciones de plantas industriales ya sea de repente estas cervecerías por nombrarles ¿no? de repente Bacu incluso otras otras empresas como Alicorp o otras por ahí de de que están dentro de lo que es consumo masivo tienen esas subestaciones para subestaciones ¿no? para hacerla de repente por ejemplo el tema de del manejo ya de lo que es la parte eléctrica ¿no? y ahí tenemos los valores que debe estar entre 1 y 5 ohmios valor más adecuado ¿no? para que trabajen estos sistemas dentro de lo que es un electrodo simple el electrodo simple es el en realidad la jabalina ¿no? o la barra de copper también para que por ahí tengan estos estos términos ahí más claro ¿no? el valor si debe ser de 25 ohmios ¿no? para que pueda trabajar correctamente este sistema el tema de la corrosión yo también en este caso le he puesto dentro de este seminario que es de la parte de introducción de lo que es un sistema de pozo tierra pues es importante porque bueno en lo que es el el mantenimiento preventivo correctivo ¿no? bueno eso se ve más en un correctivo ¿no? donde se tiene que verificar si la bornera bueno en este caso les he puesto una imagen donde la bornera está el estado así está demasiado corroído en la segunda imagen podemos ver que el conductor ¿no? el conductor ya está en mal estado ¿no? o el terreno incluso está cubierto ya por por piedras ladrillos o elementos extraños que a veces por ahí le introducen ¿no? estos pozos a la tierra ¿por qué? porque a veces están destapados o no tienen este no tienen estas placas de cemento ¿no? bueno si tenemos esto que es la el tema de la corrupción ya se opta por un mantenimiento más correctivo ¿no? donde a la mano derecha pueden ver de que un sistema una puesta tierra tiene que estar como en esta imagen ¿no? la tierra totalmente tamizada la bornera limpia el en este caso el conductor ¿no? este conductor en buen estado ¿no? no puede estar el cable mordido nada por ahí ¿no? todo es en buen estado a la mano derecha podemos ver lo que les comentaba un poco hacer el esto se ve más en lo que es el mantenimiento preventivo el pintado de las cajas ¿no? esta caja de registro y ponerle la la correcta señalización ¿no? para que lo puedan ver de repente un mantenimiento preventivo a futuro o mantenimiento correctivo que se le haga ¿no? el medir también ir midiendo cada cierto tiempo ¿por qué? porque un sistema de puesta a tierra pierde conductividad con el paso de los años pierde esta conductividad para poder liberar las tensiones ¿no? el mantenimiento el mantenimiento en realidad el mantenimiento preventivo se recomienda hacerlo entre un entre 4 a 6 meses ¿no? y un mantenimiento correctivo ya desde los 2 años hasta los 3 años o sea un sistema en realidad un sistema de puesta a tierra puede durar hasta 3 años pero ya hay que hacer ahí mediciones con un telurómetro ¿no? ahí para que este se pueda votar como va la resistividad que la resistividad ya está muy por debajo del límite y hay que hacerle un mantenimiento ¿no? al pozo un poco lo que es el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra acá se he puesto 3 puntos que quiero desarrollar que es el los elementos de seguridad para poder trabajar en esto en todo lo que sea la parte de electricidad todo lo correspondiente a sistemas eléctricos sistema de puesta a tierra se debe tener un uso un uso adecuado de lo que es el el equipo de protección personal ¿no? el tema de los guantes el tema del casco también el por ahí las botas ¿no? también todo casco botas bueno el calce el tipo de botas que nosotros vamos a utilizar ¿no? es un es para para seguridad ¿no? seguridad eléctrica ¿no? guantes los equipos de medición adecuados como en la anterior en esta diapositiva hemos podido verlo ¿no? ese es un equipo el equipo del telurómetro que les decía para poder realizar eh la medición de lo que es el la resistividad ¿no? del sistema en lo que es la cobertura de seguros bien se sabe que para poder trabajar en lo que es este realizar el mantenimiento preventivo correctivo de estos sistemas se debe tener el SCTR como tal se debe tener sin SCTR en realidad no se no se debería trabajar y de repente por ahí una empresa eh no les quiere dar eh el SCTR en realidad no deberían hacerlo ¿no? deben de tener todo completo sus CPPs los del SCTR ¿no? todo como como está normado ¿no? eh bueno al realizar el mantenimiento ¿no? el mantenimiento sea correctivo sea preventivo siempre se se lleva ahí una eh un seguimiento de lo que se va haciendo ¿no? eso tiene que estar bueno en la hoja del mantenimiento ¿no? el informe técnico este informe técnico tiene que estar eh validada por un ingeniero ¿no? un ingeniero colegiado en eléctricista tiene que estar validada y esto eh esto sí es punto importante para el tema de que cuando se hace el mantenimiento ¿no? eh este este informe tiene un valor de 24 horas ¿no? porque ya si ya por ahí el informe lo tienen por ahí guardado no no tiene no tiene el mismo fin ¿no? eso es en sí lo que se hace en un mantenimiento de puesta a tierra se hace la medición del homeaje del pozo ¿no? antes antes del mantenimiento y después también eh el retiro aproximadamente ahí les he colocado que es de 50 centímetros ¿no? dentro de la caja de registro ¿no? retirarle ya sea la tierra o de repente por ahí si se usa el gel este gel eh químico ¿no? si se si se saca este material que sea hasta 50 centímetros ¿no? para poder ver cómo está el electrodo las borneras y todo todo referente al sistema eh si los electrodos ¿no? las partes metálicas de nuestro sistema están sulfatadas ya se hace un lijado si con el lijado no queda eh no se han limpiado estas impurezas ¿no? no se ha limpiado la corrosión eh ya se tiene que hacer un cambio pues ¿no? ya merece ya merita un cambio eh los reemplazos de los conectores ya sea como les comentaba si el cable este cable de tierra está en mal estado está mordido eh está corroído ¿no? porque por lo mismo el entorno el entorno en realidad si está muy húmedo el cable va a tender a correr o sea hay que hacer el sí o sí el cambio eh no es recomendable con lo que les comentaba porque en algunos casos si dice si yo he podido ver que han realizado empalmes ¿no? estos típicos los típicos empalmes que quieren ahí por ahí como se dice para abaratar precios ¿no? estos típicos empalmes están mal están mal no se deberían hacer se debería hacer todo el cambio en este caso el conductor ¿no? eh la aplicación bueno si en caso se trabaja con eh con materiales eh diferentes a la tierra ¿no? diferentes a la tierra o el cemento ¿no? ya puede ser un gel o la ventonita o marconita también ¿no? la marconita en realidad es el el cemento el cemento conductivo pues ¿no? la ventonita si trabajamos con la ventonita ya tenemos que eh preparar el pozo pues ¿no? preparar el pozo hacer el llenado el llenado correspondiente hasta el electrodo y listo eh como les comentaba si trabajamos con una una puesta a tierra que solo es un tamizado eh esto de eliminar las impurezas del pozo de la tierra del pozo mismo ¿no? se hace un tamizado como como lo menciona en la diapositiva de hasta 10 centímetros ¿no? eh la medición del nomeaje como les comentaba después del después de lo que se se le realizó el todo la todo el mantenimiento de esta preventivo correctivo se hace también la medición al al inicio y al finalizar el mantenimiento para ver si se ha logrado eh obtener los valores adecuados ¿no? y abajo que cabe recalcarles que esto tiene una duración de hasta 24 horas ¿no? estos certificados tiene que estar eh firmado ¿no? aprobado por un ingeniero electricista ¿no? ese es un kit clásico de lo que es el pozo a tierra ¿no? en este caso eh las clásicas este jabalinas ¿no? o las varillas de copperwell ¿no? eh la caja de registro sales en caso se va a utilizar en un gel ¿no? se va a rellenar un gel la ventanita sódica que también es bastante usada o también tienen el segmento conductivo ¿no? escenario de uso escenario de uso eh bueno eh personalmente he trabajado bastante en el rubro de lo que es telecomunicaciones ¿no? me he topado con implementaciones ya sea de data center data centers completos desde cero ¿no? eh ya sea dentro de la misma operadora o en los sites estas torres este celulares ¿no? que están en zonas ya remotas también ahí he podido ver en la implementación desde cero ¿no? de todas estas salas o como es la ambientación ¿no? y ahí pueden ver que bueno el suelo técnico lo que les comentaba se hace un mallado se coloca la la placa esta plaquita de estas borneras se le coloca su señalización la correcta la correspondiente y se hace todo el sistema de puesta a tierra fuera de todo del site bueno en el caso si es dentro de la operadora se hace dentro de la operadora y se ubica en el mejor lugar ¿no? eh también tenemos la combinación de lo que les comentaba ¿no? lo que es este sistema puesta a tierra y lo que es para rayos ¿no? acá tenemos bueno esta imagen en realidad es el Empire State ¿no? eh que es el rascacielos más alto que está ubicado bueno está en Nueva York ¿no? en este caso si cuando ya las edificaciones como les comentaba superan la altura de 45 metros ¿no? ya superan la altura de 45 metros a medida colocarle un pararrayo para que por ahí este rayo sea redirigido o sea que como si absorbiera el elemento este pararrayo que está encima del de la edificación ¿no? que está encima de la edificación jala el rayo ¿no? jala este rayo para que no afecte eh exactamente de repente a una persona o no afecte otro equipamiento ¿no? eh bueno acá como están los pasos ¿no? de cómo viaja el rayo eh captura se captura el rayo se conduce la energía hacia la tierra ¿no? hacia el aterramiento se disipa toda la toda la energía ¿no? acá en este caso si se hace una se puede aplicar un sistema puesta a tierra de tipo de repente incluso tipo estrella o poner una eh tema de por jabal por jabalinas pero de longitudes ya considerables para que pueda disipar eh mejor lo que es la estas tensiones peligrosas ¿no? y lo que les comentaba ayuda a proteger no solamente eh a los equipos si en caso es un es un centro de datos ¿no? si es un centro de datos ayuda a a proteger las líneas tanto de transmisión comunicación como de energizado y ayuda a proteger también la vida útil del equipo ¿no? y al técnico también al personal que se encarga de hacer el mantenimiento porque nunca se sabe en estas edificaciones cuándo cuándo la naturaleza va a emitir estos rayos no va a producir estos rayos en residenciales ¿no? eh ya que ahora sabemos que en estas edificaciones multifamiliares ¿no? eh no solamente contamos con con equipos como por ejemplo televisores lavadoras refrigeradoras que cuentan con la puesta a tierra sino también por ahí eh la terma ¿no? tenemos eh la terma por ahí tenemos eh eh lo que es el gas también para el gas la calefacción o de repente aire acondicionado si tienen un sistema de aire acondicionado dentro de la de la casa ¿no? o del departamento en este caso todo ello tiene que estar aterrado ¿no? para que pueda protegerse de cualquier tensión eh que sea inadecuada dentro del sistema pues es un poco todo el esquema ¿no? en la segunda imagen ustedes pueden ver que acá tenemos eh los que les comentaba el agua eh lo que es el gas y la calefacción y este es el el aterramiento pues ¿no? todas todas las malas tensiones van hacia abajo eh ese es un pequeño esquema al lado derecho ¿no? de cómo de repente una persona viene eh eh abrir lo típico abrir el frigider eh si no está aterrado recibe la descarga y empuja a la persona si está aterrado correctamente ¿no? todo va a tender a irse al suelo ¿no? al suelo al terreno y otro y se va a disipar el otro típico escenario es el uso en en alta tensión media y baja tensión ¿no? ya podemos ver estas las las torres estas de alta ¿no? de alta pues será alta media ¿no? eh en subestaciones también tiene que estar tiene que tener su sistema de puesta a tierra ¿no? para protección de las subestaciones y a la mano derecha podemos ver cómo cómo el en este caso el técnico o el ingeniero está trabajando en lo que es el mantenimiento de las líneas ¿no? ¿no? eh bueno para complementar un poco lo 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 que hemos visto referente a lo que es el sistema del lo que es el sistema de puesta a tierra eso va a ser una pequeña introducción solo conceptos nada más así de grosso modo en lo que es pararrayos ¿no? sabemos que los pararrayos en realidad es una ionización del aire pues ¿no? una ionización del aire como podemos ver ¿no? actúa como una placa ¿no? la placa negativa la placa positiva y se produce el rayo ¿no? se produce el rayo en este caso acá podemos ver un esquema como les comentaba que es el pararrayo toda la estructura la estructura completa el cable de cobre el cable de cobre eh el mástil ¿no? en este caso el mástil tenemos la toma de la toma ¿no? o las borneras ¿no? del cable a tierra y todo esto es el sistema la caja de de registro ¿no? la caja de registro tenemos la el electrón en este caso es una jabalina el conductor ¿no? ¿no? qué tipo de conductor se va a aplicar eh todo eso de todo eso es lo más resaltante en en un esquema de lo que es un pararrayo ¿no? tiene el mástil la estructura de la torre eh la base está las borneras está el conductor está la caja de inspección o caja de registro ¿no? y el electrodo que se vaya a utilizar eh los parámetros a la mano derecha ponemos los parámetros del rayo el valor de la cresta de cuánto va a ser la corriente ¿no? tenemos protecciones de nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 acá tenemos los los kiloamperios que puede soportar ¿no? nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 la carga total que esta puede ser emitida el impulso ¿no? y la energía la energía de kilojoules por el sobre los aumentos eh es solo una breve descripción de lo que ha sido la parte de introductoria de de pararrayos para complementar un poco el sistema este mix que se hace entre un sistema de puesta a tierra y lo que es una instalación de pararrayos ¿no? eh bueno esto ha sido todo esto ha sido todo por por ahora para el seminario si en caso quieran ver un poco ya más más a fondo los conceptos de tanto para sistema de puesta a tierra como la parte de lo que es para lo que es una instalación de pararrayos eh pueden por ahí matricularse en lo en lo que es los cursos online que ya están habilitados ¿no? pueden verlos en la página web están habilitados ambos cursos ¿no? ahí vamos a poder ver un poco ya más de lo que es el eh más específico y ver un poco ya en ver la la matemática que es un eh un poco ver ahí a la la fórmula cómo aplicamos casos prácticos ¿no? ya vamos a poder ver eh todo ello en los cursos online ¿no? eh bueno como les comento esto ha sido todo todo por ahora gracias por haber asistido si he visto que han bueno se han conectado a diferentes lugares no solamente de Perú tenemos gente de Colombia ¿no? de diferentes lugares gracias por haberse conectado a este este en vivo espero que les haya servido de algo que les haya gustado y ya nos estaba nos estaremos viendo en otro en otro seminario ¿no? programemos ya de repente por ahí podemos ver eh lo que es la una instalación de para rayos o ver cómo se ¿no? gracias a todos bueno como les comento a ver no me no me da mucho el tiempo de leer algunas consultas eh acá puedo ver si como les comento como les estaba diciendo si tienen alguna duda o algunos conceptos no han quedado claros o quieren verlos más a fondo tenemos los cursos habilitados en la página web ¿no? ustedes pueden indagar un poco ahí por la página web ¿no? y van a encontrar eh ahí ya los cursos ya programados ¿no? van a poder ver los videos eh del ya de cada tema de lo que es el tipo de materiales que se utilizan para mejorar la resistividad del suelo que hemos visto los métodos de análisis de suelos ¿no? etcétera diferentes tipos de de temas lo van a poder ver más a detalle ya en el curso curso online está habilitado ¿no? este curso si hay que hay que comprarlo ¿no? para tener el acceso a los videos no solamente el video sino a un material que se va a compartir también y este gracias eso ha sido todo por hoy y ya pueden por ahí indagar un poquito más en la página ¿no?